La vida sin amor no es vida, no se puede vivir sin amor El amor es la llama encendida que alumbre el camino que encima engordó La vida sin amor no es vida, no se puede vivir sin amor El amor es la llama encendida que alumbre el camino que encima engordó Oye Betty, trajiste a mi vida la más sana interviente ilusión La esperanza que estaba perdida, el consuelo de mi corazón Sin amor no hay razón en la vida, para mi alma que es apersonada Y tú enciendes mi Betty querida, esa llama que tenía apagada Yo vivo contento porque te amo y cada día más pienso en ti En mis noches dormido te llamo porque en mis sueños me dices que sí Y en cada nota un sentimiento Señora Rosy Chávez, un saludo especial La vida sin amor no es vida, no se puede vivir sin amor El amor es la llama encendida que alumbre el camino que encima engordó El amor es una delusión que encima engordó El amor es una de ilusiones, el amor es fuerte esperanza El amor en los corazones, eres feliz y el amor alcanza Sin amor no hay razón en la vida, para mi alma que es apersonada Y tú enciendes mi Betty querida, esa llama que tenía apagada Yo vivo contento porque te amo y cada día más pienso en ti En mis noches dormido te llamo porque en mis sueños me dices que sí Y en Monterrey, Joel Luna, gran conocedor Y en Monterrey, Joel Luna, gran conocedor Y en Monterrey, Joel Luna, gran conocedor Gracias por ver el video.